Soy vuestra reina Hostia, ¿cómo va esto? A ver, soy Nath, pero... No, pero ¿cuál es la R y cuál es la L, tonto? Súper relevante Súper relevante Tú, que ya han empezado Oye, pero yo no escucho... ¿Tú me escuchas a mí por el descanso? No, no escucho nada No sé ni si se me escucha Vale, vamos a castear esto Ojo que PikaFord ha llegado a Winner's Final Tercero asegurado Yo digo PikaFord ¿Tú cómo lo llamas? ¿PikaFord o Pocafeiné? PikaFord está bien Aunque su nick es Pocafeiné Pocafeiné con... Este matchup En principio es bueno para Aldeano Sí, a ver PikaFord se ha marcado un torneo Increíble Un montón de upset Totalmente inesperado El upset del torneo es M.U.V.L Sí, sí, se ha grabado M.U.V.L Probablemente el top 1 de España El que quedó mejor en el TEC Ganando europeos Ganando también a españoles Ha sido quizá una de las sorpresas del torneo Y esta partida Creo que va a ser bastante larga Porque quizás ya llevamos un minuto Esa partida va a estar... Va a estar larguida, sí No hemos tenido ninguna vida Básicamente van de azar Uno en una punta y uno al otro Tirándose porquería Vamos a ver unos fights de PikaFord Y se ha absorbido el rayo, ¿eh? Le ha dado, le ha dado Que si gana PikaFord se va a colocar en el Grand Final Un jugador que en Cataluña es top 8 El último ranking creo que es el octavo o el séptimo Sí, sí, la verdad es que es el torneo de subida Está ya en top 3 Porque recordamos que esto es la Winner Final Y significa que si tú llegas a la Winner Final Mínimo, tú eres ya el tercero del torneo Correcto O puedes llegar a más Y de momento parece que va ganando PikaFord Sí, sí, le está... Madre mía, PikaFord, ¿esto qué es? Tenía el láser guardado en el bolsillo ¿Pero cuándo ha practicado tanto? Yo no lo recordaba tan bueno en PikaFord Vamos a ver si sigue conectando con el tirachinas Muchísimo porcentaje ya encima de Robo Luigi Pero le va a dar con esa IP que eso mata, mata Eso mata a una barbaridad Ahí se oyen los britos del público Ahí los tryhards del público animando Madre mía ¿Quién lo ha hecho ahí PikaFord evitando el láser? Con esa pala hubiera muerto, eh Sí, intentándole el roll, pero bueno Robo Luigi no ha caído Buenos aéreos por parte de Robo Luigi Se ha guardado el láser No, 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 no se lo ha guardado Es que no lo entiendo A lo mejor era tan pequeño que ni siquiera estaba por ahí, ¿sabes? Lo bueno es que te guardes el grande El grande sí que pega Vamos a ver cuidado con él Oh, no está el aguas Oh, 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 oh ¿Viste lo que lo ha hecho? A seguirle con save B Se lo ha cargado bastante rápido Sí, sí, me lo he perdido Porque justo en ese momento me estaban dando agua Cuidado con la bola Diento treinta y nueve a cero Vamos a ver... Oh, ahí lo tenemos Oh, ha fallado Es que ha corrido, ha corrido Yo creo que quería andar Quería andar y a smash Y ha salido el dash attack Ese error puede decidir la partida Sobre todo en sus pocafine No consigue matarlo rápido Lo ha conseguido Sí, sí, lo ha conseguido Cuidado con el árbol Madre mía el árbol Da muchísimo miedo Cuidado El ventardo Pues Nair Le pega con la sombrilla Cuidado con la peonza Parece que puede subir Directamente al borde Se died Ha sido... Ha sido muy peligroso Pero ha conseguido evitarlo Poccafine, eh Y el boluini Que está ahora presionando Vamos a ver Se sale súper rápido del grab Sí, se ha salido muy rápido Otro downcrow Uy Ahí no lo ha podido ver No le ha pillado con el lapteal ¡Oh! ¡Ojo! No 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 lo absorbe tampoco Creo que lo ha hecho un poco tarde Sí Pero no le ha dado Es raro, ¿no? O sea, no le da Sí, no le da y no lo absorbe tan poco Tampoco lo absorbe Es extraño Está boke Está boke ¿Qué se debe? Está buscando los Nair Robolusi poco a poco ahí Intentando entrar con la peonza Con el láser Picafort Manteniendo la distancia Sí, los dos están manteniendo la distancia Uy Le pega Robolusi no tira tanta peonza Porque sabe que se la puede robar Y si la roba la peonza Le... Sí, se la puede robar y se la puede... Sí, se la puede robar y se la puede... Sí, se la puede caer al infinito Se la puede guardar Uy Buen site B por parte de Robolusi Vamos a ver si... ¡Oh! Le ha dado la peonza Le ha dado la peonza Madre mía, vaya snipe Madre de mi vida 1-0 para Robolusi 1-0 para Robolusi 1-0 para Robolusi Y... Es que el... Ha sido el combo de... El combo de... De... Peonza a site B De la segunda vida creo que ha sido Ha sido brutal Sí Eso ha decantado la partida La ha matado a 70 creo El site B de Rob con Rage Pues... Lo han buffado, lo han buffado Me gusta que lo buffen a Rob Cada parte si lo van buffando Poco a poco Sí, sí, poco a poco En plan... En plan... Buffos que... Los dejan ahí Y si cuela, cuela Le buffaron el site B Que era mucho más difícil salirse O sea, ya no te salías Pero han dicho... Por si te sales... Las pocas de que te salgas Las quitamos Así no te vas a leer nunca El site B de Rob Y le buffaron el chat Harata, es como si te atrae Hera... Hacia ti Bueno, pero eso todos los jabs No... Se lo han hecho todos los jabs Que... Sí, no, no, no Pero el de Rob te atrae más ¿Sí? Sí, sí Ha hecho una cosa muy rara Tiene como infinitos raros con el de D Pero bueno, son muy difíciles El site B de ahí Con... Un rato se... Bastante nada más empezar Ahí se ha guardado la peonza Cuidado porque... Ahora se la puede tener guardada Durante buena parte de la partida Y bueno... De momento hemos visto como la peonza le... ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Ha perdido el salto, creo No lo sabía ¿Y el 1B? Podía haber vuelto con el 1B Pero... Se ha distraído ahí Ha fallado Ha muerto demasiado... Fácil Esa primera vida Tiene mucho trabajo ahora PikaFord Para remontar Es que... Ha sido muy raro ese suicidio O sea, ha hecho fin da Es que no... No lo estaba viendo No, ha hecho... Ha caído como en Fortnite Y luego no... No ha subido mal No sé por qué Quizá... Se ha confundido O es que no ha salido... ¡Qué buena ahí! La maceta... ¡Uff! Madre mía Ahí de nuevo desde la plataforma Le va con la hoja de incendios Buena él por parte de... ¡Uff! PikaFord Le pega con el chab En el borde Que es... No se... No se... No se puede caer Y cae un motor Si te pilla la... Justo la plataforma ahí Te sube... 20-25% Bueno... El de Inkling también te sube igual Vamos a ver ahí Tenemos el escudo parándose la bomba La boga de incendios No puede hacer el grab PikaFord a tiempo Cuidado con la... ¡Qué buena! Madre mía Ahí se esperaba... Robo Lucio se esperaba la segunda bola Sí se esperaba la segunda bola Y PikaFord le ha ido súper bien el salto Le ha ido súper bien Por arriba Llega con la... Un poco de incendios de nuevo ¡Ojo! Está usando muy bien los... Los knives A... 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 Sí, sí... Un knives de... Un knife de... De anos muy bueno Sigue jugando... Con el tirachinas No dejándose... No dejándose... Robolucci, Robolucci usando el láser por parte de Robolucci, vamos a ver si puede mantener la ventaja Madre mía Tiene algo pegafuera Esa es la peonza Tiene la peonza desde hace mucho rato No me había dado cuenta No sé si hay un límite de tiempo Yo recuerdo que en el espacio tenía que sacarle y volverla a guardar Creo que aquí es infinito La tiene y punto Supongo que hasta que muera No creo que se muera Con la opción en el bolsillo Sería bastante increíble O que desapareciera la peonza, que no pudiera volver a sacarla ¡Ojo a la bola! Robolucci, 109 de 91 Vamos a ver porque Robolucci baja de la plataforma El láser lo evita, pica for por muy poquito Robolucci buscando El aéreo para conectar Qué juego de proyectiles todo el rato Vamos a ver que la pita No tiene que volver desde abajo, cuidado con el side B ¿Qué está pasando? Vamos a ver si puede castigar He intentado castigar con la bola No lo ha conseguido, pero ha ido muy justo ahí Alcorten está muy cerca del riesgo Buen upper por parte de Pogafine que han salido de los 3 magos Cuidado en el side B Back throw Y ventaja para Pika for Teniendo en cuenta que esta vida ha empezado suficiándose Buena remontada por parte de Pika for de momento en esta partida Y está con la peonza todo el rato Le está ganando básicamente por eso Porque el juego de Robolucci se va a sentir peonzas Y no puede No sabe Robolucci cómo jugar sin la peonza Pero tenemos que tener en cuenta que sí consigue Matar al Deano Para recuperar la peonza Pero se puede grabar Así que tiene que tener mucho cuidado Robolucci Sí Uff Madre mía Pika for de vienes a jugando Uno de los problemas para Rob en este matchup ¡Ojo! No, no va a matar ¡Uff! Ese láser snipeando a Pika for Pero todavía consigue volver 155% Está ahora triggered Pika for Si lo coge le lo mata ¡Buen jack! El láser todavía sobrevive 168% Rob no mata ¡Uff! Se va y que muestra Que todo el estreno por la parte de Pika for El Dair de Robolucci Que casi conecta Cuidado con la boca de sitio ¡Y ahí tenemos ese matchup! Y todavía sobrevive Parece que es inmortal este aldeano Rob no mata ¡Ojo! Y ahí finalmente Mira, mira, mira Ya está cargándola ¡Eh! Sí, ya tiene la peonza cargada Vuelve a tener campeón Pero de lo que Tiene que tener mucho cuidado Robo Que no se la robe Robo, que no se la robe Robo, robo Se la ha robado, ¿no? Se la ha robado, sí La tiene ya La tiene Y que Robolucci con un láser Cuidado con la bola No ha podido castigarle ese a Per Pocafine ¡Oh, qué huercetita ya! Por parte de Robo, Luisi ¡Uff! Ese Dair muy peligroso Ha conseguido ¡Ojo a la baceta! Subir con el Dair Luego le da en la baceta Desde Pocón ¡Ojo! Ahí está la bola Ahí está la bola Busca Esta vez no ha conseguido leerle Porque Robo, Luisi Se lo ha esperado Y ha subido justo lo mínimo Para que no le desee Ni una cosa ni la otra Por parte de Pocafine Robo, Luisi tiene que bajar De la primera forma 146 A 39 Y para Robo Es muy difícil atracarle Porque no tiene a peonza O sea, Robo ataca con peonza Sobre todo Y no puede Ahora básicamente no puede Bueno, Nair Por parte de Robo, Luisi 155% A 60 Vamos a ver Pocafine ¡Uff! Es más Pocafine En problemas Ojalá a la compa Que tiene full rage ¡Uff! La La Había evitado Había evitado La fuente Y ha hecho luego un rol Muy desafortunado Que sea A la explosión A la explosión ¡Una esa muerte aquí! ¡Ve! 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 No sé si desde casa Lo oyen El público está gritando President, President A ver que nos lo confirme El público Si lo oyen Están Uno a uno Están discutiendo Me gusta mucho Lo de la tarjeta De escenarios Sí Que Tienen que Que cuando Estás en las primeras rondas La gente que es un poco nupo Que no va a muchos torneos Como yo Es un poco nupo Lo miramos ¿Sabes? En plan Hostia ¿Qué escenarios son? Pero luego ves A los más top Que lo tienen que mirar también ¿Sabes? No quieren gastar energía mental En pensar qué escenarios Serán counterpicks Y todo eso Eso lo hacen también En los torneos americanos Tienen como una tablet Y marcan la que banean Eso está guay Es súper guay Eso sí Eso está guay Y marcan también Los strikes Donde se ve en el stream Strike, strike, strike Eso está bastante guay Habrá que implementarlo Pero bueno De momento no contamos Con la tecnología Así que lo hacemos con papel A ver Como la edad de piedra Con papel y rocas Con palitos de madera y rocas Es como lo hacemos aquí Sí Aquí vamos un poco atrasados Vamos a ver el tercer match Ya, 1-1 A ver ¿Qué va a pasar ahora? Estamos en destino final La clave de este matchup Para robo Es que no le robe la peonza Intentar Hacerlo posible para que no le robe Por ejemplo Tirarla ahí Un poco desafortunada Aunque no la puede robar ¡Uy! Ya está ¡Guau! La ha cogido ¿De pequi? Es que tiene mucho bajo eso ¿Pero esto qué es? Estaba a dos metros De la peonza Conseguido cogerla igualmente Están los globos ¡Pues el robo! Por parte de Robo Lucy, por Dios Casi le pega con el daire No lo hubiese matado Que lástima porque se lo llevaba Sí, sí No lo sé Porque Aldeano vuelve O sea, sí Si no lo mata Insta Aldeano vuelve ¿Sabes? Ya Entonces no sé Si lo hubiese matado Insta Bueno, pero está ahí al 50 casi Bueno, Spice Por parte de Pogas Spice Cuidado con la boca de incendios Que ha tenido ya antes Una sorpresa desagradable Robo, Luigi ¿La boca de incendios? Bueno, la boca de incendios Un giroide ¡Hostia! El giroide Pero es una fuente de bomberos Tío ¿Pogas? 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 Es más lo de canela, ¿no? Es como lo de Pac-Man A ver, lo de Pac-Man sí que es una puta puta Eso también lo es, en realidad ¿No qué es? Es un giroide No hay nada de agua ahí Solo hay fuego Y destrucción Ya Pero es un elemento de la ciudad ¿Y qué elemento de la ciudad es? Es un cactus Un cactus Claro, un elemento de la ciudad Como los tirachinas Como las macetas En los nabos Los nabos son elementos de la ciudad De las granjas Bueno, ahí por parte de Pogafene De nuevo con el giroide Vamos a ver Porque va a buscar El line ¡Uf! Cuidado con la bola Ha subido muy bien Con el fire Ha cagado demasiado Yo hubiese tirado otra Robo Luigi Oh, qué bien Con el giroide Corriendo justo Por delante del giroide Para evitar Se ha vengado Se ha vengado Antes me has matado Ahora te reviento Con el line Con el backer Que buena per Por parte de Pogafene Que bien ha leído El salto ahí Y lo hago en el side P Si se ha podido matarlo Tiene que volver Robo Luigi Lo hago en el árbol Ahí lo tenemos Claro, porque tiene ahora El ancha preparada La azul parece que va a desaparecer ya Y sigue con la peonza en el bolsillo Uf, qué bueno Paz de Pogafene Ya recupera la peonza A ver cuánto le dura Tenemos el firete Le dan el escudo Que tiene la peonza Pero claro Es que este matchup Si no la usas Para que no te la quite Es lo mismo que si te la quitaste Claro, es totalmente lo mismo Se la ha quitado finalmente El robot se designa Y dice Bueno, si le doy, le doy Y si me la roba Pues me la robo Vamos a jugar sin peonza Y ya Ahí sí Con el kill de Pongo que feine Ahí con el Nair Está jugando mucho con el Nair Pica for O sea, es mantener distancia Y si te tengo encima Nair Sí, básicamente El deano se basa en eso Ese es el plan que tiene Uf Era buen combo por parte de Robo Luis y lo ha conseguido Conectarlo Pero ahí Qué difícil lo tiene realmente Para volver Rob Contra el deano Aunque la recovery de Rob Es muy buena Bueno, puedo volver por arriba Pero la verdad es que el deano Se lo puedo leer Qué buena cita Por Dios Casi le pega Sí, sí, ha estado por un frame Con la bola Está pegando ahí El giroide La boca de incendio A mí me gusta decirle La boca de incendio Pero ahí tienes el chat Dime la boca de incendio Ojo Dime la boca de incendio Yo te lo acepto Va Tendría que ver si lo acepta el chat O me están insultando Ahí sigue Bueno, es Pica for Ojo Oh, qué buena Vamos a ver si puede volver Robo Luigi Qué buen láser Quitándole de ahí La maceta que no conecta Sí conecta el lapper De Robo Luigi Ahora es Pica for El que tiene que volver Consigue volver Oh, ha fallado el grab Cuidado con esto Tiene que pasear Y ahí tenemos el Big Pop Que no consigue conectar Para ahora ya no es Big Pop Oh, ha fallado el tech Vamos a ver si va a volver No va a llegar No tenía suficiente Estaba muy lejos Sí Y ha perdido la peonza ya Es más fácil iratecheable Eso de todas formas Yo creo que sí, eh Pero es que era muy inesperable Bueno, ahí está Ahí tiene la peonza Oh, qué buen combo de Robo Luigi Sí, sí Tiene problemas ahora Pica for Para recuperar El de otras Si Robo Luigi gana esto O sea Oh El tech ¿De dónde están los memes De los techs? No hacía falta el tech Así que sí Mira si no hay para nada Ahí tenemos la bola Ahora sí Los ha habido disparado Puedes enterrarlo Uno a uno En vidas Ventaja de porcentaje Para Robo Luigi No sé si se oyen Los mitos de demo Animando a Robo Luigi Pero Son bastante considerables Ahí sigue De nuevo Estaba montando un poco ahora Uff Eso ha sido un miscrito más Imagino Está remontando Está remontando totalmente La partida Sí, sí Ha remontado muchísimo porcentaje Ha conseguido colocar 60 de porcentaje Mientras Robo Luigi Le ha colocado 15 Un parcial de 60 a 15 Pero aún así Tiene más porcentaje Todavía Le pego a lo mejor Uff Qué buena Per Y ya le ha remontado La partida Está prácticamente Ahí ven Ahí le pega De nuevo la cinta En alquiloide Cuidado con el láser Tiene que volver Poco a FD Va a buscar el Daire No consigo conectar Poco a FD El bobe Uy, se super Ha salido el Bravo simple Madre mía Está la partida Super igualada Cualquiera se puede llevar la kill ¿Cuál de los locos sigue? Fue Vaquer por parte de Ruiz Oh, ahí sí El segundo Vaquer Y ha conectado 2 a 1 Para Robo Luigi Está jugando muy bien Robo Luigi Pese al Machu Porque ese Machu Debe ser de los peores De Rob Puede ser De los peores Es que Aunque sea un juego diferente Y puedes decir que Rob Es mejor que Aldeano Este Machu Siempre va a ser malo Tal y como son los personajes Claro, porque te roba la peonza O sea, aunque Aldeano Sea el peor personaje del juego Yo creo que siempre va a tener Buen Machu Contra Robo A no ser que Robo Sea un fumable Sea un platón Pero A ver No es una cuestión de decir Si el Machu Es bueno Si es más de 50-50 Por ejemplo O sea, si es 60% Para Aldeano No lo sabemos Pero sí que es mejor Que con otros personajes Seguro Porque tienes esa Es que la peonza Es parte de Robo Es que Robo se basa en peonza Es la base de Es su mejor ataque La peonza Sí Desde luego Todos los combos Todos los Los kill setups Hacen con peonza Pero bueno Aún así La ventaja Es de Pika4 En 2 a 1 Hay de Robo Luigi 2 a 1 41% A 20 Ahora La ventaja De porcentaje Es de Pocafeiné Fíjate que La partida Que ha ganado Pocafeiné Ha sido La que ha empezado Peor Ludiándose Cayéndose Del escenario Y perdiendo El salto Ojo ¿Bola? Ahí tenemos la bola No la ha matado Por nada Es muy arriesgado Lo del side De fuera del escenario Porque si no Si no da Si te vas Para afuera Te vas para abajo Y te puede castigar El regreso Aquí tenemos La partida Super even De momento El giroide Tiene problemas Para evitar El giroide Muchas veces Robo Luigi Ahí tenemos El lapber De Pocafeiné Va a intentar Comentar esos Biles Y Biles O el láser Ahí Por parte De Robo Luigi Ha conseguido Agarrar Pero tenía que Tirarlo rápido Porque tenía Giroide Encima Para no perder Esa ventaja Madre mía Ojo Y va con esa Maceta Uff No lo mata Lo mata con el nair Por dios Si, si El nair Lo mata Vamos a ver la ola Parece que huele Oh Madre mía Me la ha matado Todo esto El nair Creo que ha sido El nair El nair El nair Ha sido Intentando ahí Regar el árbol Pero no lo consigue Cuidado que no tiene Bueno Vamos a ver Si puede hacer Madre mía La finta A ver si consigue Matarlo Y recuperar Un poco La peonza A ver si puede Hacerlo un poco después Cuando lo mate Si, lo que necesita La pica fort ahora Es aguantar esta vida Porque tiene la peonza Si Aguantar esta vida Y intentar subirlo Tenerle cosas Tenerle cosas Mayor porcentaje que pueda Revolucie por su parte Necesita matar esta vida Cuanto antes Para recuperar la peonza Y volver a un Escenario equilibrado Ahora mismo Si Pogafinei puede aguantar esta vida Mucho porcentaje Vamos a ver si puede volver ahora Ahí tenemos el side B Cuidado 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 Uuuh Ha techeado TEC Ahí grita el presidente Pero puede haber sido un TEC para nada Por poco Ahí le pega por el Aper Con este porcentaje de throw ya A pica fort Realmente El throw lo mataría Uff Uff Seguido de encima No podía afitarlo ya De ninguna forma Puff rango del grab de Rob Madre mía Uff Que plakera ahí Está un poco desesperado Está un poco desesperado Robo Luigi Para matar Si 195% Se está estampando Se está estampando muchísimo Robo Luigi Para intentar llevársela kill Muy de spread Y pica fort le está subiendo Todo el rato De esos errores Relatables De intentar matar Lo tan fuerte Le está castigando mucho Pica fort 82% para Robo Luigi Básicamente es la historia De mi vida En el smash También de la mía Yo me A ver Le pasa a todo el mundo En algún punto Pero algunos más que otros Vamos a ver si puede Bajar Robo Luigi Buscando ahí Buscando ahí Como colar el smash Pero no consigue Ahí tenemos los nice Pero no conectan 201 Uf Ese grab Que lo falla Por muy poco Buen láser Por parte de Robo Uf Ese Nair Que no conecta No hay forma De conectar ese kill Por parte de Robo Luigi Buscando poco a poco Ahí tenemos el backthrow Porque ahí tenemos el árbol Lo va a regar Tenemos la Robo Luigi Encima El árbol finalmente Ha crecido Uf Harry A la piedrita Oh ahí lo tiene El Nair Es puente de 220 Ahí está Se ha llevado el stock Pero siguiente 16 ya Sí, sí Siguiente 16 De la vida de PikaForka Intenta matarle todo el rato Realmente Ahí está Ahí tenemos la pelota Es que no la voy a estirar No la voy a estirar En plan Venga la voy a estirar Ya Pero si no la tiran Es como si ya la tuviera el otro Puede baitear Aunque igual sí Guardártelo para cuando esté fuera del escenario Como mínimo O intentar baitearle algo Pues como proparte de Robo Luigi Vamos a ver Busca Una patea delante Uy lejos está Poco a Fainé Vamos a ver si puede volver Uf Madre mía Arriesgando muchísimo Poco a Fainé Pero consigue volver Cuidado con el láser Está fallando mucho este ex El presidente Un poco ahí Ahí tenemos el Buen Nair Un lado bajo la Southpot Perdón A ver No consigo conectar Cuidado con el tag de Robo Luigi Que tampoco conecta El Hiroide va directo Hacia Robo Luigi No culo Le da con la piedra Luego con el Hiroide Que todavía está de ahí Increíble combo Buen fire por parte de Robo Luigi Out of shit Vamos a ver que puede hacer Porque tiene problemas Ahora Poco Fainé Para conectar ese killmove Robo Luigi poco a poco Recortando Porcentaje Dove Kajunu A 170 Ojos culprates para Robo Por parte de Poco Fainé Si consigue algún Algún Ah como se llama El Back Backer Algún backer De Robo No pudo matar Ojo Uff Ese combo Lo máximo de intentar Tenemos El backer Oh Ahí tenemos El backstroke Crap ahí Ojo Que esto lo va a matar Ay Lo ha pasado 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 Está muerto Igual Pero ha molado Más Está bastante Buena remontada Por parte de Robo Luigi Uff Ojo Con el Nair Consigue volver Buen fire A macetas Otra vez Fire Goal combo Por parte de Pika Ford Ahí los appers De Robo Luigi Quedan en el escudo Cuidado con el giro De la obita Muy bien Con un Nair Por arriba Robo Luigi Y tiene la peoza Ese Nair Que no conecta Que no se la robe Si se la roba La peoza le puede servir Para hacer el giro Claro Oh Buen grab Vamos a ver Si va a robar la peoza Ahí la tenemos Ya la tiene En el bolsillo Ya la tiene En el bolsillo Un bolsillo Un objeto de ciudad También Totalmente Son objetos de ciudad Sigue Sigue Ahí se va para adelante Robo Luigi 75-91 Muy igualada la partida Buscando el Nair Poco a Fene No consigue conectar No conecta Se traga El giroide Poco a Fene Va ahora A usar la bola No consigue conectar Ese Vaker Autofill Que no conecta tampoco El láser Conecta también En el escudo Desde que están teniendo Problemas para conectar Ahí tenemos el Fire Que finalmente Un ataque que conecta Busca el Nair Revolución Para bajar Y ahí se giroide Lo hizo por un poco Y ahí tenemos el Vaker Todavía sobrevive Todavía sobrevive Poco a Fene Tiene que volver Vamos a ver como vuelve Consigue volver Hacia el escenario Tenemos el Nair De nuevo Vamos a ver Porque aquí tenemos problemas Busca el Nair Tiene que volver Ah, decenario A poco a Fene Y no consigue castigarle la finta Otra vez en neutral Madre mía Esta partida La corazón a 100 Ahora mismo 100 Ha fallado Que bien Se ha esperado El desmash Pica Ford Robulci que tiene que subir Sube Regato normal Está con el side B Ahí está la bola Vamos a ver si puede subir Robulci Consigue llegar Al borde Madre mía Y ahí está con el Vaker Vaker se lo lleva Madre de mi vida Madre de mi vida Pensaba que estaba muerto Con el Vaker Pensaba que con el Vaker Estaba muerto ya 2 a 2 2 a 2 Madre mía Sí, sí 2 a 2 Estábamos a punto Estábamos a punto De acabar el set No va a dar tiempo Para acabar el torneo Pero aquí está ¿Qué más queda Después de esto? Mira El reset de bracket Se juega en casa La loser semis La loser semis Ya está La loser semis Falta la loser semis Loser semis ¿Qué sería? No ¿MVL contra quién? MVL con Ah, está off stream Mark Pepo Quien gane de Mark y Pepo Ah, está off stream Contra un VVL Que estará on stream Me entiendo Espero que podamos Que es la loser semis Madre mía Estamos bastante justos de tiempo Pero no os vamos a asustar Viewers La cosa está Un poco justica Oye, va, va Un poco de salsa Va, va, va Vamos Vamos Tenemos resultados Del otro A ver quién ha ganado Ya vamos tarde Eric No quiere No quiere venir Vale, parece que ha ganado Pepo 3-2 A Mark Sí, eso ha dicho Ahí tenemos La partida de nuevo En el estadio Pokémon Parece que no hay No, parece que todos quieren ir aquí No hay variación en el escenario Yo hasta la ganeo siempre igualmente Como todo el mundo quiere venir aquí A mí me da igual Digo, la ganeo Así no lo pasa aquí A mí es una pantalla que Me gusta mucho sobre el papel Pero luego en ella No juego tan bien como en otros No sé por qué Creo que me distrae La pantalla de detrás El público Yo la suelo variar por eso Aunque no me va mal No, es una pantalla que No suele ir O sea No va mal a nadie realmente No sé Es muy neutra Esta pantalla Hasta la forma están ahí colocadas Pero tampoco Te fastidio Oh, le ha robado la peonza Vamos a ver si puede subir Ahí Uff Ese time Es que es muy injustito Sí, porque además Como tiene la hitbombs Pues le puede dar Madre mía De las tirachinas De picafort Uff Uff Ahora le ha reflejado la bola Le ha reflejado la bola Si le rebota la bola Le viene Si le rebota la bola Se destruye toda la vida Vamos a ver Ahí tenemos El quiroide Va a buscar a los backers Pocas, feiné O sea Tiene varias hitbombs El tirachinas Pero la que O sea El backer pega mucho más Que el fire Bueno El backer puede matar El fire normalmente no mata Por eso que Ahora veremos Como se gira mucho más Ahora que ya lo tiene A 105 Uff Regota el quiroide No la ha castigado Es que son muy largas No es fácil de castigar Tampoco ese side Uff No la ha regado No, no es tan fácil Parece fácil Pero no Parece fácil Porque es como lento Pero es que Rueda hasta el final Y te puede dar Si te acercas mucho Uff Wow Qué buena Ahí le pega con el backer El público Está ya en alegría Enjogorio Ahí tenemos el de Teal Buen night Por parte de Pika4 Vamos a ver si Robulici Puede remontar esto De alguna forma Uff El láser Hacia el lado equivocado Cuidado con el quiroide El backer que no conecta Poco a poco Tiene Robulici Que buscar ese kill Como a fin Tiene que ir Recortando ventaja Por ventaja Y ahí tenemos el SP Se ha conseguido salir Se ha salido No lo ha alegrado Sakurai Creo que se ha salido Porque le ha rebotado El fire o algo Es muy raro Le ha dado el fire Creo Buen night Por parte de Robulici Que se lo lleva Se ha pegado por detrás De nuevo Vamos a ver Cómo puede subir Poco a fin Madre mía Qué partida más Igualada No lo ha robado En el quiroide Ojo En el quiroide En la mano Robulici Parece que lo pierde Por el lado Pero significa Que lo va a poder Volver a sacar Por poco tiempo Porque ahí Viene a cogerlo Tiene el terreno infinito O sea Puede ser along Que no se es cerca Porque como está por ahí Eso lo absorbe muy Muy A ver Rango infinito No creo que sea Rango infinito Tampoco Pero tiene mucho Mucho rango 88 46 54 Buscando ahí Por estar en la plataforma Buena Bien aguantado el escudo Por parte Un poco a fin ¿Eh? Uff ¿Le ha dado la bola? ¿Qué es lo que le ha dado? No tengo ni idea La verdad Están usando los knights Buen knight de corte Robulici Uff El de Smash Vamos a finir poco a poco Buscando Con el tirachinas Tiene que intentar Buscar más Robulici Vamos a ver Robulici saltando Muy bien Evitando el quiroide Por arriba Creo que se está adaptando Poco a poco Al quiroide Robulici Buen fire por parte Robulici Vamos a ver Ese backer No consigue castigarlo Ojo Poco a Fene Le pega con el signoide Buen knight por parte de Robulici Para volver Recuperar la ventaja Buenos fights Por parte de Poco a Fene Que tiene que volver al escenario Ahí tenemos Los backers de Robulici Que no conectan Pero casi Decía que Robulici Está intentando buscar smashes Que desde luego Malarían Este porcentaje Ya Si Dando los fights Poco a poco Ahí tenemos el sideb Le ha rebotado Le ha rebotado el fire No, el tirachinas ha sido Sí, yo creo que ha sido el tirachinas Se le rebota el tirachinas Pero le sale a cuenta Porque si le pega en el sideb Es peor yo creo Ahí tenemos el knight El wildjack Otra bola Se va a quedar sin gasolina Y finalmente conecta A la sexta va la vencida Vamos a ver 104 a 20% Ventaja de una vida Para Poco a Fene 1, 2, 3 Un saludo aquí a Miquel Pero ahora es Robulici quien tiene la ventaja De posición y de porcentaje Porque está Ese es quien está conectando Los golpes Pero solo hacía falta Que le dijera Para que Poco a Fene Se recomponga Ahí tenemos Otra vez Molestante desde lejos Con los tirachinas Con el Giroide Veremos a ver Cómo consigue matar Robo a esto ¡Uf! Madre mía Pero la ha detonado Le ha dado con el Giroide También creo Rebotado Buen sideb Por parte de Robulici Cuidado con ese Giroide Que va un poco hacia abajo Pero no conecta En Robulici Pocafine que tiene Intentar aguantar Ese porcentaje bajo Pero poco a poco Robulici Va a intentar Remontar poco a poco Este porcentaje 88 a 4 Mucha ventaja Por parte de Pocafine Buen Naira Fire Por parte de Robulici Vamos a ver Si puede Entrarle Parece que tiene problemas Para entrar Porque Poco a Fene Va manteniendo la distancia Con el tira china Está haciendo un wall Increíble Poco a Fene Está jugando muy defensivo Poco a Fene Pero muy bien ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué es esto? Combo de tilt Por 3 Ha sido por 4 Madre mía El nabo El trango que tiene Es muy difícil Estar a Robulici Buena Buena Por parte de Pocafine 137 A 59 Vamos a ver Quien se puede Poner ahora en ventaja Y ahí tenemos El Aper Y el Pop-Off Que va a romper el casco ¿Cómo está abajo? Picafork Que se planta En Grand Final Por primera vez En un torneo Tan grande como este Por la vez en la historia ¡Sí!